Gracias, presidenta, señorías. Debatimos hoy nuestra propuesta para crear una comisión de investigación sobre un proceso plagado de irregularidades, el de adjudicación, financiación, construcción e indemnización del almacén de gas Castor. Hablar de Castor es hablar de muchos millones. Hablar de Castor es hablar de Castellón. Y hablar hoy de Castellón es hablar del horror. Dos niñas han sido asesinadas por su padre, denunciado por violencia machista. Dos mujeres más han muerto hoy en nuestro país. Desde aquí quiero mostrar nuestra repulsa y quiero hacer una reflexión y una pregunta. ¿Qué hubiese pasado con esas mujeres y esas niñas si en vez de malgastar los millones en Castor los hubiésemos destinado a violencia machista? Quiero saludar desde aquí al alcalde de Vinaros, que nos acompaña desde la tribuna, y a los colectivos que llevan años denunciando este proyecto. A pesar de los obstáculos, nunca se han rendido, así que tenemos que darles las gracias. Estoy segura de que a algunos les hubiese gustado que este pufo se quedase en el fondo de un cajón, pues no ha podido ser. ¿Por qué? Porque la sociedad está harta de corrupción y porque esto, señorías, no cabe en un cajón. Esto está todavía frente a las costas de Vinaros y nos recuerda que el proyecto Castor fue un proyecto innecesario e inviable. Una operación de riesgo que arriesgó nuestros bolsillos, que afectó a nuestros bolsillos y a las poblaciones de Castelló y Tarragona, que tuvieron que sufrir más de mil terremotos y un impacto ambiental y económico todavía por determinar. Señorías, este proyecto nos va a costar, según las organizaciones de consumidores, más de 4.700 millones de euros. Castor es sinónimo hoy de una forma de gobernar, de una forma de poner los recursos de todos al servicio de unos pocos, de una forma de hacer pagar a la ciudadanía el rescate de grandes empresas, ya sean autopistas, bancos o, en este caso, la constructora Scal UGS, propiedad del señor Florentino Pérez. Esta comisión de investigación es necesaria porque tenemos que explicarle a la gente por qué en este país hay algunos que juegan con ventaja, por qué el señor Florentino no asume ningún riesgo cuando miles de personas y empresas han tenido que cerrar la persiana de sus negocios. Ellos y ellas, los que se esfuerzan, los que están levantando este país, deberían ser la prioridad para cualquier gobierno. No lo fueron y les debemos por lo menos una explicación. Esta comisión de investigación es necesaria también porque hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué este proyecto empezó en 2007 con 481 millones y acabó en 2010 con 1.272 millones? ¿Se ocultaron los informes que advertían del riesgo sísmico en la zona? ¿Por qué se blindó la inversión en el Real Decreto? Un Real Decreto que viene a decir, tranquilo, Florentino, adelante con la operación, que si te sale mal ya lo pagarán los ciudadanos. Y claro que lo pagaron. El ministro Soria indemnizó a Florentino con 1.350 millones de euros y además pagados de forma express. Esta comisión de investigación es necesaria porque la mejor vacuna contra la corrupción y los privilegios es la transparencia. Queremos saber qué pasó, cómo pasó y quiénes fueron los responsables del desastre gastor para que no vuelva a suceder. Y si se demuestra que hubo negligencia, queremos poder exigir la devolución de la indemnización. Señorías, hoy tenemos la oportunidad de abrir puertas y ventanas para que entre la luz en una de las mayores estafas de nuestra historia. Y tenemos la oportunidad también de poner fin a una vergonzosa partida de tenis. Sus dos jugadores, el Partido Socialista que puso en marcha el proyecto y el Partido Popular que lo liquidó e indemnizó a Florentino Pérez. Y se van pasando la pelota de un lado a otro. Y mientras tanto, la ciudadanía como espectadora de una especie de Copa Davis en la que nunca ganó España. Porque cuando gobiernas para los millonarios y en contra del interés general, el que pierde es el país. Cuando indemnizas a Florentino con el dinero de las empresas y las familias, el que pierde es el país. Y cuando gobiernas contra tu país, lo que haces es ser un traidor a su gente. Basta de traiciones. Esta Cámara no puede seguir siendo espectadora de esta traición. Así que, señorías, fin de la partida. El proyecto Castor nunca debió existir. No podemos echar el tiempo atrás, pero podemos esclarecer los hechos y exigir responsabilidades. Hágámoslo. Muchas gracias.